Con la presencia de unos 400 participantes dio inicio el primer congreso internacional de periodismo autogestionado. El encuentro que se realiza en el Hotel Bowen de la Ciudad de Buenos Aires está organizado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Estamos muy contentos de haber podido organizar este evento que reúne a distintas experiencias de empresas autogestionadas vinculadas con el mundo de la comunicación comunitaria. Realmente que se hayan podido juntar acá empresas de todo el país, empresas que han recuperado los propios trabajadores, que hayan dado muestra de las posibilidades que tiene el trabajo autogestionado. Que al mismo tiempo esto dé cuenta de lo que significa hoy por hoy, después de la sanción de la ley de medios, la comunicación comunitaria. Y que esto se haga en este marco de libertad de expresión colectiva nos enorgullece. La cuestión de la generación de nuevos puestos de trabajo forma parte de uno de los objetivos de la ley de medios. Es indudable que la plena puesta en marcha de esta ley, como va a ocurrir, va a generar nuevas oportunidades de puestos de trabajo. Y refuerzan esto que es una realidad y una expectativa de los jóvenes en nuestro país. Cómo se visualiza a la mujer desde los contenidos en los medios de comunicación. Nosotros en esto hemos trabajado también a partir de la comisión tripartita de igualdad de oportunidades. que nosotros creemos que hemos producido realmente documentos, concientización, que es lo que tenemos que seguir avanzando en nuestro país. La igualdad de oportunidades de hombres y mujeres para nosotros es más que una consigna. Es un objetivo permanente a la hora de trabajar en contra de la discriminación en los lugares de trabajo.